hoy es 22 de octubre y estoy aquí por soria en una altura de unos 1200 metros de altitud y bueno ya he empezado a ver los primeros boletos y nada os los voy a enseñar a ver si os gusta venga un saludo bueno aquí tenemos el primer edulis que bueno ahí va mira qué bonito y he visto más por aquí que ahora os voy a enseñar a ver si los veo mirad aquí tenemos uno y aquí tenemos un horándote este ya un poco madurito bueno a ver que tenemos aquí la familia a ver este chiquitito qué bonito que sano mirad que muchos me decís que no limpio y tal bueno vamos a limpiar el hongo y vamos a ver que está bien sano sano y blanquito mirad pero mirad aquí uno pequeñín que lo vamos a dejar naciendo y este de aquí al lado mirad que bueno está buenísimo mirad que patata y a ver venid, seguidme, seguidme que por aquí hemos listado todo aquí está a ver aquí está aquí tenemos la familia mirad que bonitos a ver este par mirad que bicho que bonitos ¡Ay! ¡Qué bueno! Mirad aquí, uno pequeñito creciendo. Y he visto alguno más, mirad. Aquí, otro pequeñito creciendo. Ahí lo veis. Y aquí... ¡Este qué bueno! A ver este, mira qué bonito. Parece muy bueno. ¡Ostras, ostras! Muy buen edulis. Está un poco ya amarilla los tubos, pero... yo creo que está bien sano. Mirad. Blanco. Está bien sano, ya lo veis. Mirad estos boletos. Hay otro ahí. Uno. Dos. Ahí, en tebrecito, como me gusta. Tres. Y a ver aquí qué hay. Ahí va. Cuatro. Y hay otro ahí escondido. Y cinco. Ahí está. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.